Hola, soy Luli, vivo en Portugal y hoy les traigo mi triste historia del día. En realidad la historia la voy a hacer muy resumida, si es que logro hacer eso por una vez en la vida, para después hablar de cómo están las restricciones por el COVID en Portugal. Bueno, lo que pasó hoy es que iba a salir con un amigo, era una como cita, pero en realidad solo somos amigos, aunque el tipo me encanta. Y no lo he visto en más de un año porque no vive en Portugal, pero ahora que está aquí vino a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia, quedamos de vernos y pues quedamos de vernos después de la hora del almuerzo. Así que en la mañana estuve haciendo todas mis cosas súper rápido, comí súper temprano. Bueno, en realidad seguía comiendo cuando me mandó mensaje de que ya venía por mí y yo como de ¡Oh! Pero bueno, total, ahí estoy arreglándome a las carreras para estar lista cuando pasara por mí. Y después, ya que estaba yo lista y todo, me manda otro mensaje, porque ya me había mandado el de ya salgo en unos minutos para recogerme. Y me llega otro mensaje de oye, una disculpa, tuve que regresarme a mi casa. Y yo cuando leí eso pensé, pues algo se lo olvidó y se tuvo que regresar por eso y me está como avisando de por qué se está tardando en llegar por mí. Pero no, el mensaje concluía con que la policía lo había detenido y lo había mandado de regreso a su casa porque hay toque de queda, que era a la una de la tarde y esto fue como a las dos de la tarde. Entonces resulta que pues ya no podíamos estar afuera y lo mandaron de regreso a su casa. Obviamente cancelamos nuestro plan, ya no nos pudimos ver y pues ya, esa es la triste historia. Y bueno, como yo ya estaba toda vestida, peinada y arreglada y obviamente sin nada que hacer porque yo tampoco ya puedo salir a hacer ninguna otra cosa, decidí que iba a grabar este vídeo para hablar de cómo están las restricciones aquí en la zona específicamente, la zona metropolitana de Lisboa, en Portugal. Bueno, al principio, ya saben, el año pasado pues de repente la gente empezó a trabajar desde casa, los que se podían, empezaron a ver restricciones y tal. Pero les voy a contar cómo ha estado en los últimos dos meses. ¿Cómo a finales de octubre y de noviembre fue que comenzaron a poner una restricción los fines de semana con toque de queda a la una de la tarde? O sea, sábado y domingo, a partir de la una de la tarde todo el mundo debe estar en su casa, o sea, tu fin de semana está casi arruinado y todo lo que quieras hacer lo tienes que hacer antes de la una de la tarde, lo cual se me hace un poco ridículo porque entonces ves a toda la gente antes de la una de la tarde viendo al supermercado o a los... cualquier lugar y entonces toda la gente está a la misma hora en la mañana, pero bueno. Y también otra de las restricciones es que no se puede uno mover entre... se llaman consejos, son como pues las diferentes ciudades o áreas. Como ya dije en mi vídeo de mi vida en Portugal, yo no vivo exactamente en Lisboa, vivo en Oeiras, que es la ciudad contigua a Lisboa. Entonces a mí sí me afecta mucho eso porque significa que no puedo ir a Lisboa, entonces no puedo hacer planes en Lisboa. Y bueno, esto comenzó los fines de semana, les digo, como a finales de octubre, principios de noviembre. Supuestamente iba a ser nada más como por un par de fin de semanas, luego cuando se cumplió el plazo dijeron que lo iban a alargar más y así ha sido, cada dos semanas siguen haciendo estas mismas restricciones de fines de semana y días feriados. Entonces, por ejemplo, también han habido semanas en que es sábado, domingo, lunes y martes en que hay toque de queda a la una de la tarde. Y el resto de la semana, o sea, los días hábiles, el toque de queda es a las 11 de la noche, que pues supuestamente a partir de esa hora ya todo debe de estar cerrado, absolutamente todo, y toda la gente hay metida en su casa. Y bueno, yo tiene como una semana que regresé de México y desde que regresé de México no he salido casi para nada, solamente una vez al supermercado y a pasar la noche de año nuevo a casa de un amigo que vive muy cerca de mí, lo cual fue muy conveniente porque pues no me podía ir muy lejos, pero vive a unas cuantas cuadras, me fui caminando sin problema. De hecho, cuando salí eran como las 10 de la noche y no había nadie, nadie de gente en la calle y el único coche que vi pasar fue el de la policía, pero no me dijeron nada. Y luego en la madrugada, cuando venía de regreso a mi casa, que yo creo que serían como las 3 o 4 de la mañana, igual no hubo ningún problema. Y para estos días de año nuevo, los días restringidos son, era desde la noche del 31 hasta el 4 de enero, en que va a haber el toque de queda y que durante todos esos días no se puede uno mover entre los consejos. Y bueno, aparte de estas restricciones de movilidad, también hay pues obviamente las restricciones en restaurantes que tienen que cerrar más temprano. A partir de las 8 de la noche no pueden vender bebidas alcohólicas si no es con consumo de alimentos. Obviamente el uso de tapabocas es obligatorio en transporte público, en lugares cerrados y bueno, de hecho ahora también en la calle, prácticamente en todos lados, a menos que sean lugares abiertos en que no haya casi nada de gente. O sea, en donde se pueda mantener la distancia social. ¿Y qué otras restricciones y medidas? Pues creo que eso es básicamente todo. Seguramente algunas otras cosillas. Pero lo que más pues nos está afectando es lo del toque de queda y la movilidad, que ya me tiene muy muy frustrada. Sí he escuchado de gente que la han multado, pero siento que eso fue más como que estaban en grupo afuera. O sea, ya ni siquiera como transportándose de ah, pues voy a mi casa o algo, ¿no? O como ahora que mi amigo venía a recogerme. No sé qué le hayan dicho o qué haya dicho él de excusa. Pero bueno, y sí, como entonces decía, como tiene una semana que regresé de México y pues no he salido casi para nada. Como que se me había olvidado todo esto de el toque de queda y las restricciones. Como que tenía en mente eso de que no puedo ir a Lisboa, pero se me había olvidado que a partir de la una de la tarde ya tienes que estar encerrado. Y él, pues no sé por qué él no sabía, porque no sé cuánto tiempo pasó aquí en Portugal estas semanas, pero por lo visto él tampoco estaba muy enterado y pues nuestro plan se fue a la basura. Y bueno, quisiera saber cómo están las restricciones en sus países o sus ciudades y si la gente lo cumple o no. Aquí al principio siento que no toda la gente lo cumplía, pero como que cada vez se están poniendo más estrictos y que están realmente checando que la gente lo cumpla, así que pues ni modo, queramos o no, pues se tiene que cumplir. Y ojalá que sea para lo mejor y que muy pronto podamos todos salir de esta situación, que creo que nadie está contenta con ella. Así que bueno, seamos responsables. Déjenme sus comentarios cómo está en sus países, qué han hecho, si les ha afectado, si les ha pasado algo así de que se arruine su plan en el mero momento por culpa del coronavirus o si les ha pasado algo con la policía o algo así. Y no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones para que les llegue cuando saque un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.